¿Qué tal amigos? Bueno, cuando parecía que todo había terminado en referencia a Rocío Carrasco nos sorprenden Televisión Española en dos ocasiones, en la 2 y en la 1, luego en Canal Sur, luego en la Televisión Canaria o algo así. En fin, ha estado picoteando por aquí y por allí y bueno, parece ser que hay algo nuevo. No tiene nada que ver ni con el documental del padre ni con la docu-serie de ficción del padre. En esta ocasión sí tiene que ver con el padre, pero es algo distinto. Y es que, bueno, le van a hacer una especie de homenaje en un pueblo y claro, cuando le van a hacer un homenaje, una escultura o no sé qué historia, ahora lo vamos a leer, vamos a ver exactamente en qué consiste este homenaje a Pedro Carrasco. Claro, una vez más, no se cuenta, al igual que no se está contando para la docu-serie que se va a hacer, la serie documental, llamémoslo así, más la serie de ficción, no se está contando con él, o sea, con Raquel Mosquera, para esto tampoco se está contando con Raquel Mosquera. Y sabéis que no deja de ser la viuda, no deja de ser la mujer que estaba con él, era su mujer antes de fallecer. Con lo cual, me sigue pareciendo que Rocío Carrasco, aparte de seguir haciendo negocios con todas estas cosas, que no sé si va a ganar dinero con este homenaje o no, pero entiendo que todo lo que sea traer a un famoso, a un pueblo pequeñito, eso va a reventar, o sea, la plaza del pueblo o donde se haga, va a reventar, pondrán allí, me imagino, harán una especie de, aparte del homenaje, pondrán allí una especie de barras de estas que se suelen poner para vender cerveza, comida y tal y cual, y harán allí su agosto, ¿no? Y no solo en ese pueblo, sino que los pueblos colindantes, que son pueblecitos de la sierra, de Huelva, que donde se va a ser, pues acudirán a ese acto porque nunca viene allí, no suele ir allí un famoso, ¿no? Entonces, es un reclamo. Lo de Rocío Carrasco y el homenaje es una excusa, y para el pueblo y para el ayuntamiento es un reclamo, evidentemente, para que ese día se haga la mayor venta que pueda haber, a lo mejor, en cuatro o cinco meses de cada uno y de sus respectivos negocios, ¿no? Porque será un fin de semana increíble, ¿no? Para lo que es el comercio. Bueno, vamos a ver exactamente en qué consiste todo esto. Evidentemente, a Raquel Mosquera esto no le va a hacer ninguna gracia, ¿no? Bueno, la importante cita familiar de Rocío Carrasco, que no sentará nada bien a Raquel Mosquera, la hija de la más grande, viajará el próximo día 10 de junio a la localidad de Alorno por un motivo muy especial, es decir, el sábado, claro, el sábado, el sábado, es lo que os digo, va a ser un fin de semana, va a caer en fin de semana y va a ser, pues bueno, va a imaginarse Alorno como un pueblo pequeñito, los pueblos colindantes deseando de ver algún famoso, de ver algo nuevo, de ver que allí suele haber pocos eventos, suele haber eventos del jamón, de estas cositas sí suele haber, pero me refiero que vaya allí un famoso, allí no hay conciertos normalmente, me refiero de famoso, una cosa es que vaya alguien del pueblo que sepa cantar y bueno, y amenice un poquito, pero este tipo de cosas no, no se suelen dar, entonces es lo que os digo, que se va a lucrar con esto, no, yo eso ya no lo sé, pero entiendo que gratuitamente no va a ir Rocío Carrasco a ningún sitio, eso os lo digo ya también de sobra, no, bueno, el próximo 10 de junio Rocío Carrasco va a vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida, la hija de Rocío Jurado va a acudir a Alorno, Huelva, localidad en la que nació su padre Pedro Carrasco, como invitada de honor en la inauguración al monumento Pedro Juan Carrasco García, hijo ilustre de Alorno, bueno, puede ser, puede ser que vaya gratuitamente porque la han invitado y es el pueblo de su padre, puede ser que vaya gratuitamente, pero sí que es cierto, sí que es cierto que ella, ella, bueno, el ayuntamiento hace mal, si no ha llamado a Raquel Mosquera hace mal, primero el ayuntamiento y segundo Rocío Carrasco en no decirle, oye, aunque no coincidamos, pero por favor llamar a Raquel Mosquera porque yo soy su hija, pero ella era su, es su viuda, ¿no? En fin, el acto que comenzará a las 9 de la noche estará presidido por Rocío Carrasco y más miembros de su familia, me imagino que la no mediática, tras la inauguración habrá un refrigerio, que es a lo que voy, esto no se hace porque sí, esto se hace porque el ayuntamiento, que oye, me parece una, una forma inteligente de atraer a pueblos colindantes que visiten el pueblo el sábado, el domingo, o incluso el viernes, mañana, es decir, mañana, y puedan ir viendo lo que se está montando allí, por curiosidad, que el viernes, es decir, ya hoy o mañana se acerquen, vean lo que están haciendo, me parece estupendo, una gran estrategia, pero se debería haber contado también con Raquel Mosquera, ¿vale? Como veis, estoy dejando a un lado el tema del documental, ¿vale? Siendo objetivo, me parece muy bien que se llame Rocío Carrasco como hija de, pero falta Raquel Mosquera, ¿vale? Evidentemente, dejamos aparte el tema del documental, que creo que aquí no tiene nada que ver, ¿vale? A punto de cumplir 80 años de su nacimiento, a los no, rinde homenaje a Pedro Carrasco, su vecino más ilustre, con una escultura realizada por el artista Santiago Delgado Carrera, y que estará situada en la avenida que lleva su nombre. El padre, Rocío Carrasco, falleció en 2001 a los 57 años de un ataque al corazón, pero su leyenda continúa más viva que nunca a día de hoy. Fue una de las figuras más importantes del mundo del boxeo y sus dos matrimonios siguen dando mucho que hablar en la actualidad. Bueno, aquí tenéis el cartel, ¿vale? Voy a ver si lo estáis viendo bien. Tenéis el cartel, la inauguración del monumento a don Pedro Juan Carrasco García, hijo ilustre de Alorno, escultor, don Santiago Delgado Carrera, sábado 10 de junio de 2023 a las 9 de la noche, Alorno, Huelva. Lugar en la avenida de Pedro Carrasco, finalizará, se invitará asistente a degustar productos de la comarca. Claro, se invitará, se invitará, me imagino, a tapitas gratuitas pequeñitas, y detrás tendrán el arsenal, que oye, que lo estoy viendo, que lo veo bien, como comercialmente lo veo bien, y detrás tendrán, pues, bueno, todos los productos que tú acabas de probar para llevarte la chacina, el queso, el no sé qué, porque allí venden de todo, ¿no? La verdad, Alorno es un sitio en el cual yo he estado y te puedes llevar de todo, de verdad, de comida, gastronomía, increíble. Bueno, este homenaje se celebra justo una semana después de que la familia Omea Moedano le rindió a Rocío Jurado el pasado 3 de junio en Chipiona, por el 17 aniversario de su muerte, tras la familia menos Rocío Carrasco asistió a la tumba de la más grande para honrar su memoria, la hija del artista, que estuvo señalada por su ausencia, fue muy clara sobre el asunto en su intervención con la prensa. Para mí son días especiales todos los días de todos los años, no me hace falta un día específico, yo hago homenaje todos los días de mi vida, expresó la mujer de Fidel Albián. Esto ya lo comenté, evidentemente, es una pasada, me parece increíble que el día del aniversario que te está esperando tu gente de Chipiona, que hay mucha gente que te quiere Rocío Carrasco, no te pases por tu pueblo y digas a la prensa, no, es que para mí todos los días le hago un homenaje, o no sé cómo le harás el homenaje, porque vamos, si te refieres al musical, lo único que estás haciendo es negocio, a razón de tu madre. Bueno, seguro que la presencia este fin de semana de Rocío Carrasco en Alorno, por la inauguración de las culturas de Pedro Carrasco dará mucho de qué hablar y levantará alguna que otra ampolla en el clan moedano, incluida Raquel Mosquera, viuda del boxeador. Entiendo y creo que aquí ha cometido un error el ayuntamiento, creo que ha cometido aquí un error, creo que debería haber contado con Raquel Mosquera, entiendo incluso que juntar a las dos, aunque sea en días distintos, por ejemplo, el sábado va ella, Rocío Carrasco y el domingo hubieran invitado a Raquel Mosquera. Estoy seguro que Raquel Mosquera hubiera ido y ya está. Pero claro, Rocío Carrasco habría dicho, no, no, si la invitáis a ella yo no voy, claro. Y habría dicho, bueno, pues entre Raquel Mosquera y la hija vamos a llamar a la hija. Pero muy feo por parte del ayuntamiento que no se llame a Raquel Mosquera, que insisto, seguramente se la habrá llamado, o se la tenía intención de llamar, pero habrá dicho Rocío Carrasco, no, no, si va ella no voy yo. Y entonces ahí habrá sido un poco donde el tío la había afloja, pues a ganar Rocío Carrasco y seguirá ganando en todos los homenajes que se le haga a Pedro Carrasco cuando ella ponga de cláusula, no, no, si va Raquel yo no voy, no, no, aunque sean días distintos, que no voy. Y ahí pues saldrá ganando, ¿no? Y me parece lamentable porque al final no deja de ser la viuda, la que estuvo los últimos días con él, y precisamente es que su hija no estuvo con él los últimos días, ni los últimos ni los últimos meses. Bueno, hemos tenido aquí amigos de Pedro Carrasco que nos lo ha contado, Paco de Narváez, que nos contó que la relación era inexistente y que cuando falleció es que estaban enfadados en ese momento, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me encantaría deciros, me voy a pasar por allí, pero siendo un sábado a las 9 de la noche, complicado, complicado. Si hubiera sido por el día yo me acerco, pero siendo a las 9 de la noche, sinceramente complicado acercarme. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.